Los invitamos a compartir un viaje a través del universo. Viajeros en contacto e investigaciones. Canal dedicado a la investigación, desarrollo y divulgación del fenómeno OVNI, fenómenos paranormales, temas científicos y otras hierbas que hacen inquietante nuestra labor investigativa. Nuestros puntos de encuentro. Viajeros en contacto. Vario online, página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Viaje a través del costo. No te podés perderte. Tomate este viaje, Y te amó. Gracias por ver el video.